Un alumno debe resolver 48 problemas. Un día resuelve los 5 doceavos y el día siguiente los 4 séptimos del resto. ¿Cuántos problemas no alcanzó a resolver? Entonces el primer día dice que resuelve 5 doceavos del total de problemas que es 48. Entonces podemos simplificar, nos da 4 y 5 por 4 es 20 problemas. Hasta el primer día ha resuelto 20 problemas. El segundo día dice, resuelve 4 séptimos de lo que le queda. Como en total son 48 y ha resuelto 20, lo que le quedan es 28 problemas. Por lo tanto resuelve 4 séptimos de esos 28. Simplificado entonces nos queda 4 y 4 por 4 es 16. Así que hasta el momento ha resuelto 20 más 16, 36 problemas. Y como son 48, lo que le queda es 12 problemas. Respuesta correcta alternativa D.